En la unidad central del Valle se celebra el décimo festival de teatro universitario Lino Mora desde el viernes 17 hasta el 24 de mayo. El proceso viene muy bien, comenzamos con los talleres que ofrecemos como abre bocas del festival, entonces el viernes tuvimos un primer taller, el sábado una jornada completa, el día sábado, y la asistencia fue muy buena, como siempre, y hoy abrimos con un grupo de Popayán que se llama Artefacto, una obra que se llama El Intruso y esperamos que la asistencia, que es muy buena, así sea el día lluvioso y un poco frío, pero tenemos de todas maneras un público que ya así llueva, nos acompaña en estas fechas de inicio del décimo festival de teatro universitario Lino Mora. Un festival lleno de variedad en los géneros de las artes escénicas, contando con las presentaciones especiales de la Universidad Industrial Santander, Universidad del Valle, Cali y Universidad de Nariño. Dada su trayectoria, pues tienen una diversidad que también enriquece el festival, mañana tenemos por ejemplo la Universidad Industrial de Santander, viene con una obra que se llama La Boda de las Vargas, que como siempre ellos ponen en escena, trabajos que son muy divertidos, pero que tienen también mucho fondo para que la gente piense riéndose, que es una manera muy buena de mirar los problemas del país. La invitación es para todas las personas que disfruten del teatro para que asistan al Festival Universitario Lino Mora en los días que faltan. Las personas que gusten tener un rato de ocio creativo, de ocio distinto, pueden venir al festival, les comentaba que mañana tenemos a la UIS, el miércoles tenemos a la Fundación Universitaria de Popayán, el jueves a la Universidad del Valle y el viernes tenemos a la Universidad de Nariño, así que vamos a tener teatro, todo es gratis y todo de muy buena calidad. ¡Gracias! ¡Gracias!